El Manecón El Manecón en La Habana es el sitio popular El Manecón si usted quiere divertirse vaya allá Hay gente que le gusta a Verdudes, el Prado que es muy lindo, gusta también Quiero que todos oigan mi opinión, siempre me quedaré caballero en el Manecón Yo me voy para allá Muele, muele café, vaya moralita, moralita que yo te llamo para que me des Un buchito, un buchito, un buchito de tu sabroso café El Zampo Manuel, el Zampo Manuel lleva, lleva tristeza y amargura El terreno le dio de su café Muele, que muere, muele, que muere, muele, que muere, muele Música Música Macolina, mangua, compadre, mira que vengo de la molienda Un buchito, un buchito de tu café, dame, dame un traguito de café Muele, que muere, muele, que muere, muele, que muere, muele, muele, muele el café Maya, mola, linda, muele el café Música 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 ¡Gracias!